Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar del Suzuki Swift Sport Katana Edition como dice el título de esto, toque de exclusividad como sabemos el modelo compacto deportivo japonés será uno de los reclamos de la próxima edición del Salón del Automóvil de Tokio que va a ser una edición especial en homenaje a la popular motocicleta y ahora vamos a hablar de aquello el mes de enero se presenta como un periodo cargado de noticias automotrices y es que una de las grandes citas del año, el Salón del Automóvil de Detroit siempre da el pistoleazo de salida al nuevo ejercicio pero sin embargo en 2020 va a ser todo distinto ya que su celebración se ha retrasado a junio por ello el principal foco de atención se traslada hasta Japón en el Tokio Autosalón como el gran protagonista el equivalente japonés del SEMA Show de Las Vegas se va a celebrar los días 10 entre el 10 y 12 de enero en el centro de convenciones Makuhari Mese y allí se darán cita a los principales fabricantes automotrices japoneses cuyos stands estarán liderados por interesantes novedades y alguna que otra preparación destacada uno de ellos será la marca local Suzuki que presentará una edición especial de su utilitario deportivo en un claro homenaje a una de las motocicletas más populares de esta marca automotriz es decir la Katana esta versión modificada del Suzuki Swift Sport recibe el nombre de Katana Edition y toma su inspiración de un producto que volverá este 2020 que ya está a punto de comenzar tras un paréntesis de 14 años la principal seña de identidad de este modelo japonés es su carrocería ensanchada con unos pasorruedas que son muy llamativos y un prominente splitter delantero pintado de color negro y rojo aunque todavía no fueron trascendidos sus detalles todo hace indicar que esta edición especial cuenta con una suspensión más firme que disminuye la distancia entre la carrocería y la ruta bueno otro aspecto destacado es la peculiar decoración utilizada por la compañía japonesa con una base de color gris que combina unos gráficos rojos en contraste en el color negro presente en el techo las tapas de los espejos retrovisores laterales y todo el lateral inferior sin olvidarse también de los grupos ópticos oscurecidos y de las exclusivas llantes de alación estas presentan un borde rojizo y lo mismo ocurre con unas pinzas de freno de alto rendimiento que se ven claramente por la utilización de este tono bueno quizás la característica más llamativa de la katana dicho en el swift sport está representada por el sistema escape mejorado que ha instalado la marca en esta unidad bueno se habla de una línea personalizada que preside de las dos colas habituales ubicadas en la saga para presentarse un diseño muy peculiar porque ahora exhibe tres salidas en el lateral justo por delante de las ruedas traseras con esta configuración uno podría pensar en un motor tipo V6 aunque en realidad bajo el capó se ubica un profulsor turbo alimentado de tan solo cuatro cilindros del cual se desconocen sus especificaciones todavía pero bueno con esto me despido adiós camifuera chau